Es que a Brian, a Brian el encierro le da ansiedad y le da ansiedad de estar cocinando, ¿va papi? ¿Ah? No te escucho. ¿Qué dijiste? No te vas a llevar toda la comida de la cuarentena, ¿verdad? No, está bien. ¿Y luego qué vamos a comer? ¿Tú tienes plata para comprar comida? Te voy a mandar allá a los lugares esos donde están regalando comida, ¿eh? Solo tengo para mí. Imagínate. Y no vamos a morir de hambre todos nosotros menos tú. ¿Estás malo? Solo tengo $200. Yo vine con $100. Ya no me guste, no me gastes más el papel. Es el último, bro. ¡Déj! ¿Vas a hacer arroz? ¿Vas a hacer arroz? Sí. Ah, ¿vas a hacer el arroz puertorriqueño ese con bacon? ¿Te gusta ese arroz, va? ¡Déj! ¡Mamá, mira! ¿A Brian le gusta la comida puertorriqueña? ¿Vas, Brian? ¿Vas a hacer arroz puertorriqueño ese con bacon? Es bueno, ¿verdad? Evelyn cocina bien rico, ¿verdad? Cuando me quedo ahí, no me voy a comer todo el tiempo. Definitivamente a mí la cocina no se me da, nunca se me va a dar. No me gusta cocinar. ¡Nunca me va a gustar la cocina! No, yo dije sí. Ahí hay otro, mira. Pero es para que no me lo... No es para que me lo vayas a gastar en estar haciendo tus pescados todos los pinches días, Brian. ¿Dónde está? No, bro, eso es dulce. ¿Qué es lo que pasa? Lo dije en el otro lado, donde pusiste todos los pinches y todo ese tipo. ¡Jesús, Dios mío! Ahí vas, bro. ¡Ajá! ¡Jes! ¡Busca, mi hijo! ¡Busca! ¡Que busca, encuentra! ¡Jesús! ¡No, no, no, no! ¡The big one! ¡Jesús! ¡You can use the white one or you can use the pre-cooked. That's a pre-cooked rice. ¿Y this? ¡Yeah! ¿Qué es pre-cooked? ¿Qué es? The plastic measuring cup. It's in the other side, on your right. If it's not there, it's because it's in the dirty dishes. And it tells you how much you use. I use, usually I use two and a half. El arroz es lava pa... Yo estoy acostumbrada a lavarlo. Mi mamá es la novela. Yo me animo mucho a ella. Yo veo que tú sí, como que tienes muy divididas las chambas de... Tú te ocupas cierta hora del día de darle tú de comer y de bañarla y de... ...cuento que se le tiene, pero... ...porque ayer sí se puso... ...a dos personas... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no tenía sentido sustento, no sepan de cabello! Mientras Brian cocina... ¿Qué cocinas, papi? Que no estoy diciendo esto... Brian, ¿qué estás cocinando, papá? Me corta el corazón. Porque creo que él no está haciendo nada fácil para nosotros. ¿Corazón de melón? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo le está a tu hermana, por favor? ¿Ya está grande, J.J.? ¿Qué tú cocinas, papá? ...con mi familia y la dinámica de... Yo lo veo comiendo a él. ¿Ya está la comida que estás comiendo? ¿Eso que fue mensaje? Sí, pues lo siento. ¿Ya estás ready? No. Mi amor, está bien. Confío que a mi papá ya me lo están pagando bien. ¿Ok? ¡Mamá! Es que por eso pasó a la visita. ¡Hola! ¿Dónde te caes, mami? Hay cosas que me pasan por la cabeza. Yo no sé si te caes, el a mí sí. Yo no sé si te pasó algo. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! Quiero dar al popó de los demás. O sea, es por voz a la niña, como sus hermanos o su padre. ¡No!